En Guerrero, con apenas el 39% de las actas computadas, ahí se quedó el PREP. Evelyn Salgado de Morena acumuló el 46.34% de los votos. Mario Moreno del PRI-PRD tiene 37.46, una diferencia de casi 9 puntos. Pero Mario Moreno exige que renuncien los consejeros del Instituto Estatal, considera que no tienen calidad moral para dirigir lo que resta del proceso y dice que va a pedir un voto por voto e incluso la anulación de la elección. Hasta hoy, tres días después de la elección, solo se tienen presuntos resultados y quiero recalcarlo, presuntos resultados del 37%. De manera tendenciosa y tramposa, la autoridad electoral no ha dado certeza jurídica. Exijo el recuento de voto por voto y casilla por casilla. Valoraremos los dirigentes de los partidos que represento solicitar la anulidad de la elección para gobernador. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.